La está besando. Dignidad, hermana. ¡Qué dignidad! ¡Ni nada! ¡La está besando! A sólo tres capítulos del final. ¿Me vas a explicar en este instante por qué me dejaste plantada en nuestra boda? Porque me engañaste con el alcalde. ¿Qué? Te esperan super momentos y sorpresas. No me imagino una vida sin ti, la verdad. ¿Quieres casarte conmigo? Súper emocionante, superada. Última semana, hoy, inmediatamente después de EG en América.